Ah, ya le pusiste la... Si, ya le avisé Ya, va acá De hecho, vamos a ver cómo está el movimiento del loser El loser, a ver Chrome ya está en la espera en ronda 5 Entre la pelea entre Ozen y Specchio Yami también está en ronda 5 En la espera entre Selma, Indler, Goku y Nyx Ahí viendo quién sale para el siguiente Goku Y en el otro lado está Polo Sieg versus Kachok Kastel le ganó a Rayito Y tan pronto entre Tsubasa y Mr. Ness Entonces ya tenemos armado ronda 5 loser Está harta de estrellas, Vin Eh Vamos a ver, están listos A ver un momento A ver si van a ser el elástico correspondiente A ver si se tiran de una A ver si se tiran de una Parece que se tiraron de una Nada de cosas Nada de cosas Empezaron de una en estos momentos Entre Lord Y Harumaki Ahí vemos a Harumaki Castigando muy bien con el NER Castigando muy bien encima de la stage Con Un bucket bien colocado 79% 57% Versus 41 En estos momentos Uh, tenemos que buscar Alguna opción de Lestrap No pasó mucho Uh Un buen aprovecho de la plataforma Para castigar con un Super Es el próximo que conecta Neutral V Ya tenemos 113% De daño Oh Muy buen pivot grab Ahí No llega nada más Si se animaron en estos momentos Lord con un porcentaje de daño Bastante elevado Uh, muy buen Neutral ahí Wall stage Sin problema con el stage Pero es castigado con un Grant Lo procesó ahí para hacer castigo Ahí Un poco de presión En el borde Uh Lo agarró muy bien Lord en el stage Cuando está tratando DPP Felicidades A Lord Jose Si Tremenda jugada Por parte del Lord Se dio ahí Poverick Se adelantó Y dijo No, boss no pasa Y no le pidió permiso Así que Es la ventaja De abajo de la marca Es el Lord Está con la pelea Harumaki Y empezar a esfor Para tratar de Abre de perder Perdió una parsecleta Con Volvemos a situaciones neutrales El nerf por parte del Ota Ahí Leer alguna En el aire Cuidado Es peligroso Lo es En el aire Va con el lap Y trataba de buscar El lap de arrow shield Pero, uh No, muy mal ahí Maki que Un poquito tarde Y el otro Otra parte Pero no Y ahí si le pegó El ap El ap Que salud La otra que se cita Va con el nerf Un nerf Va por el cuarto Tampoco buscó El perdió Pero Se pega el otro nerf Puro nerf Acá el seike Que es palutena Situación de shikard No, se recupera bien Se pegan ahí Al mismo tiempo Los dos Un nerf Otra vez Por parte Va con el Va con el No le funciona El bakker Pero si le funciona El nerf Otra vez Pues se pega La situación neutral Nerf de nuevo Va con el xbox Uy le pega En el alf Ahí Reacción tardía Con el lingering hitbox No, percy En efecto En estos momentos La situación bastante igualada 52% Bueno, ya hay una Ventaja de ahí Dentro de ambas stocks Son las últimas ya Uh, Lora volvió muy bien El stage Harumaki El segundo Iba a buscar el tercero No, Lora conectarlo Buscaba un cuarto No se lo permite Con el fer de Lors Teniendo que buscar alguna grab Sin embargo Harumaki fue más rápido Castiga la foto Con un fer En el tercero Que no llega a ningún lado Un primer nerf Fuera del escudo Va el segundo Encima de la plataforma Iba a buscar El bakker Sin embargo Side B Castigando ahí 100% Versus 64 Uh, buscaba ahí con el tir Sin embargo No llega a nada Bakker Entrando en la plataforma Side B Uh, quería buscarle El forward spike Sin embargo Se agarró justo el ledge Back to go A backer Uh, bastante complicado En este momento Lord Uh, Lora se repasó Y Lora castiga Lo muy bien Con el dash attack Muy bien jugado Por parte de Lord Sacando ahí La primera El primer match De esta pelea De semifinales De winner Todas y cada una Entraron Eh José Creo que se escuchó Un poco cortado Si? Por ahí? Como se escucha por ahí? Creo que te escucha bien Eh Como decía adelante Eh Ambos Ambos son jugadores que Castigan bien Y que aprovechan Cada oportunidad En esta ocasión Obviamente Lord Fue quien Tuvo Tuvo Suerte O pudo Ver más duro El tema de las jugadas Fui bien Y aprovechando el main Que ahí pega bastante fuerte Haciendo un buen trabajo Contra Bueno Me esperamos que Lo que estamos haciendo En los tokens Seguimos Uy Lo pudo buscar bastante rápido Un spike Temprano Logro sacar un stock Bastante En el match En este momento Harumaki Devolviéndole ahí El favor A Lord No lo vimos venir De repente Salió de la nada Empezaron y se castigaron De una Bueno Harumaki Un poco Un poco más Un poco más La situación Muy buen Up-Till Lo van a llegar Muy bien Con Nerf Buscaba el segundo Lord Sin embargo Le contesta a Harumaki Con Nerf Los Nerf Los Nerf Son todavía más potentes Que los miembros Uhhh Conectó muy buen El Up-Smash Tratado a recuperarse Con el 6B Muy buen castigado E inteligente Por parte de Harumaki De hecho Muy buen biker encima De la plataforma Ya vemos Un poco más Un poco más Los 6B Un poco más De opciones Sin embargo Harumaki Lo ha castigado Muy bien Uhhh Alcanza a llegar Y por los pelos En el biker Esperando Uhhh Trató de hacer el dash Ahí Lo castiga muy bien Con el Up-Smash Si tenemos Una situación Que Harumaki Está También tratando Despertarse A Que pueda ser Lord Esta pelea se está convirtiendo En un juego de ajedrez De a poquito Harto del cerebro Ambos jugadores Ahí El Lord tratando de buscar Lab V Out of Shield Explosive Tratando de buscar Ledge Garden Ahí por parte de Harumaki Y Harumaki Está Quita un poquito Sigo tratando Mandar a A Lord Para afuera Para tratar Big Inferno De esta forma Va el Tide B Y el Biker Sería su Esto si Para Harumaki Es una situación neutral Va con el Nerf Un Nerf Dos Nerf Tres Nerf Y va con la patadita No En cambio buscaba el Explosive Flame Pero no pasa nada Up-B Reaction Y reaccionando Lord Desguarding El Nerf El Nerf Buscaba el Upper No pasa nada Vuelven ambos de nuevo De forma neutral De nuevo Espiritu El Nerf Up-B Ambos ahí Tretando Dándolo todo Y lo que pegue Un Nerf Tilt El Palazzo Sería suficiente Sería Lord Lleva la pelea Bien cerrada En todo caso De hecho bastante cerrada Ocupó muy bien Este campo en el Ledge Esperaba que Palutena Para ocupar El Nerf Sin embargo Roleo y castigo Con un Forward Teal Bastante simple Pero efectivo De hecho Es que Es lo bacán Que tiene Ahí Pega Desde el golpe Más débil Incluso hasta el JAP Y los Teal son lentos Opción para castigar Muy bueno En este caso Lord sabe cuándo y cómo Sabía que el Tilt bastaría para que era a Pelutena, sobre todo que... Liviano Jugando muy bien en todo caso, llegando con los... ...Legar Muy bien los 2 Smash Quitando ahí de demostrar un poquito el tema de los Side B que está dando a esto Lord Pero Lord